Estamos de COVID-19 y de plasma de convalesciente. Aquellas personas que hayan transitado la enfermedad y que hayan desarrollado anticuerpos pueden donar ese plasma, plasma que es utilizado para otros pacientes que realmente lo requieren y mejoran sus condiciones de salud. No sana, pero ayuda a las condiciones de salud. Estamos en comunicación con Juan Eduardo Caram de Diamante que pasó el COVID-19, el coronavirus, y que finalmente ha podido donar plasma. Hay un 30% de la gente que puede donar plasma. ¿Cómo estás, Juan Eduardo? Buenas noches y gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás ahora? Hola, Fernando. ¿Cómo te va? Bien, bien. Todo bien. ¿Mejor de salud? Sí, sí, sí. Sí, muy bien. ¿Cómo ha sido donar plasma? Contanos para aquellas personas que hayan transitado y que tienen que saber que es muy importante hacer el análisis para determinar si hay anticuerpos y si se puede donar. Sí, sí, seguro. No, la verdad que el proceso, el procedimiento de donación de plasma es un ejercicio prácticamente como cualquier condicional de sangre, un poquito más largo porque en este procedimiento se distribuan la sangre y te devuelven los glóbulos rojos y las plaquetas y bueno, demora un poquito más, pero después es como cualquier procedimiento. Además de eso, la gente del banco de sangre del Hospital San Martín, que es donde me tocó donar a mí, la verdad que tienen un trato profesional y humano de primera, así que un gusto haberlo hecho. La verdad, ¿no? Juan, y bueno, ¿cuándo te enteraste que tenías los resultados donde confirmaban que habías desarrollado los anticuerpos? ¿Recordás más o menos la fecha? Sí, esto fue en el mes de julio, a mediados de julio yo manifesté algunos síntomas, muy leves por cierto, yo casualmente me encontraba prácticamente aislado en ese momento, un tiempo después me hicieron el hisopado que me dio resultado negativo, pero bueno, los síntomas eran bastante característicos de esta enfermedad, así que decidí un tiempo después hacerme un dosaje de anticuerpos y ahí decidí que... Y ahí apareció. Sí, sí. Qué bien. Así que, bueno. Y ya donaste cuatro veces. Esperé simplemente unos días y me comuniqué con el banco de sangre para poder hacer la donación. Y ya donaste cuatro veces, en cuatro oportunidades. Sí. ¿Cada cuánto podés donar? ¿Te han mencionado...? Sí, con este proceso de plasmaféresis, aproximadamente cada 72 horas, siempre y cuando haya anticuerpos en sangre que puedan ser terapéuticos para los pacientes que lo necesitan, cada 72 horas se puede donar. Por supuesto que los anticuerpos en algún momento empiezan a caer, eso es lo que, bueno, ya me está empezando a pasar a mí, así que no creo que pueda seguir donando. Esta cuarta creo que ha sido la última. Claro, porque conocemos que algunos pacientes comienzan a descender esos anticuerpos y en otros permanece, pero, bueno, la gran mayoría desciende. Más allá, bueno, de que probablemente no haya otras oportunidades, ¿qué has sentido vos en lo personal pudiendo donar plasma, sabiendo que ese plasma puede mejorar las condiciones de muchas personas e incluso evitar que se registren casos más graves? Sí, bueno, por supuesto que para mí y creo que para todos los que han tenido la voluntad de hacer esto, es algo muy satisfactorio poder hacerlo. El tratamiento con plasma, la verdad que está dando buenos resultados en Argentina y en todo el mundo y además es el único que tenemos. Así que, bueno, hasta que aparezca la vacuna tendremos que compartir nuestros anticuerpos, los que logramos generarlos, compartir los anticuerpos hasta que llegue la solución definitiva. Pero es muy satisfactorio poder haber hecho esto y aclaro que no soy el único. Hay muchísima gente que se ha donado y muchísima gente que ha tenido la voluntad de donar y que por ahí no pudo hacerlo porque, bueno, hay ciertos requisitos que hay que cumplir. Sí, o que no desarrollaste los anticuerpos. En mi caso yo quise donar, pero no desarrollé los anticuerpos y ahí quedó mi intención. Pero bueno, lo importante es que la gente se acerque porque es muy importante poder donar plasma. Por supuesto, que pregunten que es un trámite sumamente sencillo. Las chicas te lo hacen muy fácil, así que que se comuniquen con el Banco de Plasma del Hospital San Martín o el San Roque que también está haciendo estracciones. Y bueno, después del resto se encargan los profesionales. Bueno Eduardo, ha sido un placer. Agradecemos que hayas donado plasma porque estás ayudando a muchísima gente y también agradecemos la posibilidad de haber charlado con vos un rato. Bueno, dale, gracias a ustedes, chico. Un abrazo grande. Nos vemos. Ya viene en Tele Noche Club de Emprendedores. Es cierta de personas que llevan adelante pequeñas empresas y que van desarrollando sus conocimientos. Vamos a conocer las historias.